¡Hola amigas y amigos de la comunidad Barrier Tracker! Pues ahora estamos aquí al lado de otro azul, en el río Guadarrama. Un pequeño azul, la verdad es que es bastante pequeño, parece que la altura no es muy grande, serán unos 40 cm. Y es un azul que en principio no sabemos que tenga ningún uso, pero aquí está. Entonces, bueno, también en este caso vamos a ver un paso para peces, un paso para peces que se ha hecho para superar este azul. Nosotros pensamos que cuando los azudes no tienen uso, pues lo mejor es que se elimine. Pero bueno, en este caso lo que se ha hecho es construir un bypass, un canal artificial que va desde arriba del azul hasta abajo, y por el cual los peces pueden remontar. Vamos a recorrerlo ahora por aquí. Bueno, este bypass es muy cortito. Estamos viendo que es una U muy cerradita, tiene muy poco recorrido. Pero bueno, es un canal bastante ancho y con bastante corriente. Eso es importante porque los peces tienen que identificar la corriente, el flujo de agua, la cantidad de agua y la corriente que viene como una señal de que ellos pueden subir por ahí. Es muy importante. Es lo que se llama la llamada del caudal para los peces. Este tramo es de ciprínidos. Aquí, bueno, hemos visto barbos, habrá seguramente vermejuelas, algún pequeño ciprínido. Y son peces que en época de reproducción van a recorrer las corrientes aguas arriba buscando zonas más favorables para reproducirse. Entonces, siempre van a intentar superar los obstáculos. Si ponemos obstáculos en el río, los peces van a intentar siempre superarlos. Y si no pueden hacerlo, se van a degastar, van a sufrir enfermedades, van a sufrir estrés y no se van a poder reproducir donde ellos podrían hacerlo. Estas pequeñas obras, que son muy sencillas, pero pueden ayudar a los peces a remontar aguas arriba y a poner sus huevos en tramos superiores. Bueno, pues este bypass parece que funciona. Acabamos de ver cómo un barbo venía nadando por aquí a toda velocidad. Claro, tiene que nadar bastante rápido porque hay bastante corriente, pero los peces y los barbos en concreto son peces bastante fuertes. Y pueden pasar esto sin ninguna dificultad. Este tipo de soluciones para pasar normalmente presas en uso que no tengan mucha altura son muy buenas. Los bypasses funcionan bastante bien porque son como un río, casi como si fuera un río alternativo. Son canales artificiales, pero que es una medida de gestión adaptativa de las presas muy importante y muy válida siempre que se puede hacer. Hay veces que por cómo es el valle, es un valle muy cerrado, es una presa muy encajonada, pues se hace muy difícil o casi imposible poder acometer este tipo de soluciones. Pero siempre que se pueda, es lo mejor que se puede hacer.